¡Hola! Somos Piedra. Esto se llama Valiente. ¡Hola! Somos Piedra. Vas a ver cruzas la puerta con una sonrisa destazada imagen que recuerda que eres el mejor siervo de Dios. Recuérdeme como a un valiente. Yo soy quien lucha por salvar a todo ayer. Te desvió. Mi libertad está en mis manos. Y solo debes, no debes ser. No necesitas nada. Crucifijo y cero. Perversión según palabras. Que no sabes que Chucha escribió tu gran pelea. Fue de vida o muerte. ¿Quién lo puede cuestionar? Las penas del infierno por pensar. Recuérdeme como a un valiente. Soy quien lucha por salvar a todo ayer. Y se desvió. Tu libertad está en mis manos. Y solo debes, no debes ser. No necesitas nada. No necesitas nada. No necesitas nada. Recuerdenme como a un valiente Estoy quien lucha por salvar a todo el que se desvió Tu libertad está en mis manos Y solo debes obedecer Gracias